Hola adivinos, adivinas, bienvenidos a este lugar de diversión y de cuentos. Mi nombre es Mau Mau Cuenta Cuentos, recuerda la canción Mau Mau Cuéntame un Cuento, Mau Mau siempre contento, Mau Mau Cuéntame un Cuento. Pero el día de hoy vamos a continuar con la historia de El Adivino, ¿sí? ¿Recuerdas que te estaba contando este cuento? Es gracias al proyecto de Ánimo Zapopan de Cultura Zapopan Ciudad de los Niños. Pero antes de iniciar, déjame te cuento la reseña. Cierto día, un granjero se hizo pasar por adivino. Engañó a todos sus vecinos, haciéndoles creer que él sabía en dónde estaban las cosas que desaparecían. Tanto fue la fama que él obtuvo, que de repente sucedió algo increíble. Pero eso lo vamos a ver en un rato más. Recuerda que la fama de Escarabajo llegó hasta los oídos del Virrey. Ya sabes, un hombre muy gordo porque bien comía. Y cuando llegó Escarabajo con el Virrey, estaba temblando de miedo. Él pensaba que el Virrey lo iba a castigar por hacerse pasar por un adivino. Pero no, el Virrey empezó a decir lo siguiente. Me han dicho que tú eres un gran adivino. Necesito de tu ayuda. Sí, señor, pero la verdad es que yo... Calla, estoy hablando insolente. Necesito que me digas en dónde está mi anillo. No lo encuentro y es la única manera de recordar a mi difunta esposa. Sí, señor, pero yo... Calla, calla. Necesito que me digas en dónde está. Si realmente eres un adivino, como dicen todos en el pueblo, te daré una gran recompensa. Es que el señor, yo le quiero decir que cállese, dicho estoy hablando. Allí, en esa habitación, estarás toda la noche pensando en dónde está mi anillo. El Virrey encerró al pobre de Escarabajo en esa habitación para que durante la noche meditara en dónde está el anillo. Pobre de Escarabajo estaba dando vueltas y vueltas en la habitación, todo desesperado. El Virrey, pues ya había ido a dormir, me voy a dormir. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? La verdad es que no sé en dónde está el anillo. Ya sé. Durante toda la noche él hizo un plan. Voy a esperar a que cante el gallo tres veces. Y cuando llegue el tercer canto del gallo, me escaparé. Así lo había pensado Escarabajo. Pero realmente lo que había sucedido es que los lacayos del Virrey, quienes eran el cochero, el camarero y el cocinero, habían escondido el anillo. Muchachos, ¿qué vamos a hacer? Llegó el adivino. Y si realmente es un adivino, le va a decir al Virrey, ¿en dónde? ¿En dónde está el anillo? Ellos habían robado el anillo. Mejor vamos a negociar con él. Y si es una buena persona y no nos delata, pues seremos los esclavos. Era lo que ellos tres habían acordado. Uno de ellos dijo, vamos a hacer una cosa. Déjenme, voy a negociar con el adivino y a ver si es cierto que es adivino, porque se me hace que engañan las personas. Permítanme. Fue a escuchar, a ver si el adivino estaba haciendo sus bailes mágicos o sus palabras mágicas. Se acercó a la puerta, pegó el oído a la puerta. Y mientras él estaba ahí, se escuchó el primer canto del gallo. ¡Cá, cárequé! Ahí fue cuando nuestro amigo Escarabajo dijo, ¡Ah, ahí está el primero! ¡Sí, ahí está el primero! ¡Solamente faltan dos! ¡Ah, si es un adivino! Dijo este personaje. Regresó corriendo con sus demás compañeros. ¡Muchachos, muchachos! ¡En realidad es un adivino! En cuanto yo pegué la oreja ahí en la habitación, él dijo, ¡ahí está el primero! ¡Faltan dos! ¡Se refería a ustedes! ¡Nos van a cachar! Y se desmayó del susto y el otro también. Pero se levantó y dijo, ¡basta! ¡Ay, me desmayó! ¡No te preocupes! Yo voy a resolver esto con ese adivino. Se me hace que es un farsante. El segundo fue de nuevo a escuchar qué es lo que estaba haciendo el adivino. Pegó la oreja y en ese momento se escuchó el canto del gallo. ¡Pegereque! Y escarabajo dijo, ¡ahí está el segundo! ¡Ahí está el segundo! ¡Solo falta uno! Este ladronzuelo regresó con sus compañeros todo asustado. ¡Tienen razón! Es un adivino. En cuanto pegué la oreja él dijo, ¡ahí está el segundo! ¡Solo falta uno! ¡Se refiere a nosotros! Y también se desmayó. ¡Ay, ustedes! ¡Ustedes no saben nada! Dijo el tercer malhechor. ¡Vamos a ver! Yo voy a resolver el problema con este adivino. Ahorita va a ver. Cuando llegó al cuarto de escarabajo donde estaba escarabajo cantó el gallo por tercera ocasión. ¡Qué crey qué! Y escarabajo dijo así, ¡ahí está el tercero! ¡Es hora de ir! ¡Ahí está el tercero! En ese momento regresó corriendo con sus demás compañeros a avisarles y también se había desmayado. Mientras escarabajo estaba saliendo se dio cuenta que estaban estos malhechores ahí desmayados. Pero al despertarse lo vieron y dijeron ¡Por favor! ¡Por favor escarabajo! ¡No nos hagas nada! ¡Por favor! ¡No nos hagas nada! Que nosotros nos robamos el anillo del virrey pero si no dices nada seremos tus esclavos. Escarabajo comprendieron que era lo que estaba sucediendo en ese momento tomó el anillo y se fue directo con el virrey. Los ladrones se quedaron ahí pues ya durmiendo porque se habían desvelado toda la noche del susto sabían que no le iba a decir nada escarabajo al virrey. ¿Y bien? ¿Y bien? ¿Tienes mi anillo? ¡Claro que sí! Escarabajo lo había escondido en el jardín de la casa del virrey. ¡Sígame por favor! Cuando llegaron al jardín donde estaban los animalitos del virrey le dijo ¡Ahí está! ¡Ahí abajo de la pata del burro! Efectivamente estaba el anillo. El virrey muy contento abrazó a escarabajo y le dijo ¡Gracias! Dijo la verdad es que contigo contigo he encontrado la felicidad podré recordar a mi esposa muchas gracias te daré lo que quieras pero antes ve a desayunar algo y escarabajo se fue a desayunar muy rico mientras escarabajo estaba comiendo el virrey ahí en su jardín tomó un pequeño escarabajo lo tomó entre sus manos algo así este escarabajo el virrey lo escondió fue con escarabajo y le dijo así vamos a ver si tú eres un adivino porque no te creo mucho el pobre escarabajo estaba temblando de miedo si tú adivinas qué es lo que traigo en las manos te dejaré ir y te daré dinero en ese momento escarabajo dijo ay escarabajo ahora sí estás bien agarrado efectivamente tengo un escarabajo felicidades eres un gran adivino y así fue como escarabajo pudo salir de este problema escarabajo regresó a la aldea donde él vivía regresó con un poco de dinero pero eso sí él prometió jamás hacerse pasar por adivino wow qué cuento acabamos de escuchar increíble este cuento del adivino me encanta espero que también tú allá en casa lo hayas disfrutado yo lo disfruté muchísimo además esta vez fue jugando entonces fue más divertido fue diferente espero que también estés muy contento ahí en casa recuerda mi nombre es Mau Mau cuenta cuentos y esta historia llegó gracias al proyecto de ánimo zapopan de cultura zapopan ciudad de los niños la canción para despedirnos recuerda es Mau Mau cuéntame un cuento Mau Mau siempre contento Mau Mau cuéntame un cuento sí nos vemos en las próximas historias adiós zapopan ciudad de los niños adiós adiós